Hola, soy Horacio Fassan, soy Octavadan de Taekwondo ITF, dirijo el Centro de Taekwondo Sudamericano, acá en Argentina con filiales desde ya en Provincia de Buenos Aires, El Gran Buenos Aires, Patagonia, en las ciudades de Esquel y Trelew, y en los países de Uruguay y Brasil, en las ciudades de Montevideo, en Uruguay, y en Brasil en Florianópolis, Portobelo, Bombinias y San Pablo. También estoy en este momento comenzando con colegas la formación de la Alianza Federal de Taekwondo. Luego de la partida de quien era nuestro maestro, el maestro Pablo Trastemberg, decidimos continuar el camino que veníamos trazando todos juntos y hoy estamos abonando fuerzas para que sea todo un éxito este nuevo movimiento. Respecto de la pregunta que me estás haciendo de cómo trabajamos en la pandemia, fue realmente un momento difícil, sobre todo al comienzo, no sabíamos muy bien cuánto iba a durar. Realmente pensábamos que los cortes a las clases iban a ser por un periodo relativamente breve. Y bueno, eso hizo que muchos se relajaran cuando tuvieron que volver a las clases virtuales, en realidad, muchos no lo querían hacer, porque justamente por lo que te decía antes, no, ya vamos a volver a la presencialidad. Eso hizo que tuvimos, tuviéramos que tener muchas charlas con los instructores mayores, con los instructores en general, para buscar la manera de concientizar a todos los profes, para que empezaran con las clases virtuales. Ahí tuvimos muchísimo apoyo de Pablo Blanco, del licenciado Pablo Blanco, que es cuarto DAND de mi organización. Y realmente muchos entendieron que había que cambiar la cabeza y que había que empezar a usar nuevos métodos. Algunos usaron métodos de plataformas educativas, otros métodos virtuales, enviaban videos. Bueno, cada uno con su método se fue acomodando a la realidad que nos traía esta pandemia. Hicimos exámenes virtuales, solamente de UPS. Hicimos un montón de clases donde invitábamos a participantes de otros países. Realmente fue enriquecedor y además logró que estuviéramos mucho más contacto que en otros momentos con la gente del interior. Respecto de la actualidad de la organización. Bueno, creo que es algo que nos está pasando a todos en general. Hay un crecimiento post-pandemia. Los gimnasios están explotando, estamos tomando exámenes casi con la cantidad de exámenes que estamos tomando similar a los que tomábamos antes de la pandemia.